Hola, voy a presentar brevemente las modificaciones que hemos hecho con respecto al PAI. En lo que llevamos de curso hemos aprendido cosas sobre los planificadores, sobre cómo actuar, sobre las políticas, sobre varios aspectos, y aquí vamos a hacer un repaso rápido. Son, ya digo, desde los planteamientos iniciales hasta ahora no ha habido unas modificaciones muy significativas, pero sí modificaciones puntuales. En esta presentación vamos a recorrer, o en este vídeo, vamos a recorrer estos ocho aspectos. Primero los planificadores, habilidades, diferenciación, bueno, vamos a por ello. Primero los planificadores. Bueno, sabéis que desde principio de curso hemos utilizado una modificación, bueno, las plantillas de Google Drive, que es una modificación pequeña, pero modificación sobre las plantillas oficiales del PAI. Bueno, pues nos vamos a encontrar en las nuevas plantillas que están colgadas ya en Drive, tres modificaciones de poca relevancia y una más significativa. Y además hay un planificador nuevo que es el planificador interdisciplinar, que para primero de la ESO estamos ya utilizando lengua y artes, que son las asignaturas que van a hacer la planificación interdisciplinar, pero bueno, está bien que nos vayamos acostumbrando a todos. Vamos a repasar las modificaciones. En primer lugar, sí, aquí en la portada es una cuestión de detalle, pero está añadido, que estaba quitado sin ningún sentido, ahora que lo hemos reflexionado, la autoría, o sea, aquí arriba aparecerán, desde justicia que aparezcan los profesores que han hecho ese planificador. Aquí nada más, todo esto sigue igual. En las habilidades de enfoques de aprendizaje no hay ninguna modificación sobre el planificador, pero sí veremos que vamos a dar alguna indicación para que haya menos variación entre unos y ellos, entre unos planificadores y otros, y es en definitiva que nos centremos en tres o cuatro habilidades. Lo veremos después en detalle. Aquí sí, en este apartado, en el apartado del proceso del aprendizaje, donde poníamos paso por paso qué es lo que sucedía en el aula, las actividades que se realizaban, bueno, pues este proceso de aprendizaje tenía dos columnas, los planificadores de esta hora tenían dos columnas, estrategias de enseñanza de aprendizaje y evaluación formativa. Bueno, recuerdo, ya lo sabéis, ¿no?, pero que no necesariamente cada una de las actividades tiene por qué tener evaluación formativa. Digamos que puede haber una actividad que sea explicación sobre, yo qué sé, el mecanismo de afluentes de un río. Pues vaya expresión, mecanismo de afluentes, bueno, sobre el tema que sea, y no tiene por qué haber ninguna evaluación formativa. Digamos que se rellena la columna de evaluación formativa si procede. Bueno, pues de la misma manera ha aparecido esta nueva columna de diferenciación, porque antes estaba separado, así como recursos, y después de aprender y de ver cuál es el espíritu de esta diferenciación, creemos que claramente tiene que ir aquí, y con el mismo espíritu que la evaluación formativa, es decir, se rellena si procede. Luego veremos con detalle cómo. Y por último, en esta parte de reflexión, sencillamente lo que se han añadido son estos enlaces, que dan, esto lo voy a enseñar ahora porque luego no sale, que van a dar a la página web, en la que tenemos todos los detalles para profesores sobre el PAI, y bueno, aquí hay una serie de preguntas sobre cada uno de los aspectos de la reflexión, antes, mientras y después, que pueden servirnos de guía, para rellenar ese apartado de la reflexión. Bueno, hasta ahí lo que se refiere a los planificadores ordinarios. Aquí veo claramente, porque esto debería ser la portada de la interdisciplinar, pues me voy ahora mismo a la interdisciplinar. Este, por ejemplo. Vale, me he equivocado ahí en esa portada. Debería ser esta, el planificador interdisciplinar, que ya está pasado a nuestras plantillas de Drive. Nada, veis que tiene propósito de la integración, que es algo que no aparecía, claro, no había integración, en los planificadores normales, los conceptos y las exploraciones son ordinarios, y el enunciado y las preguntas de indagación. Bueno, ahora veremos después que hay criterios especiales para evaluar la interdisciplinar. Y aquí, si veis, los planificadores interdisciplinares se dividen en dos, a la hora de hablar de las estrategias de enseñanza y aprendizaje, porque hay, claro, hay una base disciplinaria, tú enseñas tus cosas, ¿no?, de tu asignatura, y hay una base disciplinaria con sus objetivos, con sus conceptos, con sus contenidos, incluso puede tener su propia evaluación disciplinar, es decir, yo evalúo mis contenidos de lengua y literatura y el departamento de dibujo evalúa sus contenidos de artes, ¿no?, sus criterios de artes. Bueno, la diferenciación, los recursos y la reflexión. Tiene esas diferencias, ahora mismo era solo presentarlo en primera instancia, pues ya está, ¿no?, que está ya subido el planificador interdisciplinar a donde las plantillas. Bueno, en resumen, que se han modificado ligeramente las plantillas de los planificadores, en esos aspectos que hemos dicho. Vamos a entrar en el detalle, que no es mucho detalle, sobre el apartado de habilidades. Aquí lo que sucede es que, observando los planificadores que vamos haciendo, hay mucha variación. Hay departamentos o profesores que han incluido muchísimas habilidades en ese apartado, ¿no?, de enfoques del aprendizaje y otros que han incluido pocos. La idea es que, efectivamente, trabajamos muchas habilidades. Digamos que en cualquier planificador, de manera natural, uno trabaja muchas habilidades de comunicación, de indagación, de relación, trabaja muchas habilidades. Bueno, pues el asunto es que nos vamos a focalizar, vamos a evaluar, vamos a procurar que estén bien trabajadas tres habilidades por planificador. En lugar de intentar ser exhaustivo enumerando todas las habilidades que se trabajan en un planificador, nos centramos en tres y trabajamos y consignamos esas. Que trabajamos más habilidades, sí, pero nos centramos en tres, que dice tres, dice dos, dice cuatro, en fin, en ese entorno, de manera que nos, en fin, que sea más llevadero y más práctico, las dos cosas. Y más unificado, ¿no?, todos los... Bueno, aquí está, en este apartado de diferenciación, está la diferencia más grande, porque aquí es un apartado que teníamos, para el que no habíamos dado indicaciones, que no teníamos bien asumido, hemos aprendido y, bueno, pues, creemos que debe tratarse de otra manera. La idea del... La idea de la diferenciación tiene que ver con aplicar un diseño que sea útil para todos. Es decir, en lugar de intentar adaptar a cada caso individual, que es nuestro planteamiento, y no es que esté mal, pero esta filosofía es diferente, en lugar de adaptar a cada situación de dificultad, intentando buscar una solución, digamos que la idea es, adapto la planificación de manera que el rango al que le resulta accesible esa enseñanza es mayor. Nunca va a ser total, pero sí mayor. Creo que se entiende bien, que es el ejemplo que utiliza Ann Meyer y sus colegas en el libro fundacional del diseño universal del aprendizaje, que es en lo que se basa todo esto, poner el ejemplo, digo, del diseño universal en arquitectura. La idea es que con un solo diseño pueda ser útil a todas las personas y ya está. Es fácil, me ha gustado el ejemplo del diseño porque es fácil pensar en él, lo vemos en nuestra vida diaria. Esa adaptación de las rampas, del braille, los ascensores, botoneras más bajas, puertas más anchas, digamos que esa idea de que hay un solo entorno que es accesible para todos, bueno, aunque no es perfecto en ningún sitio, ni tampoco en la arquitectura, sí que la idea la tenemos. Dice, bueno, pues las puertas del instituto son anchas, valen para una persona que utilice silla de ruedas y para todos los demás. El acceso por rampas es útil para una persona que vaya en silla de ruedas y para todos los demás. Digamos que esa idea de diseño universal, las botoneras más bajas, es útil para todos. Que estén marcados con determinados colores o con sonidos o con rugosidad. El suelo es útil para todos y especialmente para los que lo necesitan. Bueno, la idea que hay detrás del diseño universal, aquí para la arquitectura o para el aprendizaje, es, oye, ya que estamos en el diseño, ya que estamos haciendo el boceto de un edificio, pensemos si hay alguna manera en que todo el edificio sea accesible, adaptable al mayor número de personas, sin aplicar un diseño diferente. Ejemplos, pues aquí el colegio de mi mujer, el colegio Asunción-Cuesta Blanca, ahí por los dominicos, en la Nacional 1, pues tiene, que era, llamaba mucho la atención, tiene rampas en lugar de escaleras. Bueno, no sé si esto es la perfección, porque no sé si esto verdaderamente es una rampa con la pendiente adecuada para que vaya una persona con silla de ruedas. Esta sí, que esta es de, no me acuerdo dónde, del campus S. Roberts, Berkeley, pues bueno, parece que sí, que esta rampa tiene una inclinación adecuada. Digamos que esta sería la idea, que cuando partimos del diseño podemos hacerlo, adaptarlo mejor, y ahora enseguida vamos a la educación. También este ejemplo, en algún proceso de libro, también me resultó muy clarificador. Bueno, este es un cubo de Rubik adaptado para personas ciegas. Y uno en primera estancia piensa, joder, qué bien, es magnífico, estupendo. Aquí en el braille que está escrito, pues pone el color, ¿no? Me parece. Me parece que pone el color rojo, lo he escrito, y bueno, pues esto lo puede utilizar una persona ciega. Ciega. Sin embargo, la idea, la idea del diseño universal sería más esto. Dice, oye, tengo un diseño que no solo vale para las personas ciegas, sino que vale para todos, porque unos ven los colores y otros las distintas figuras que están en relieve. Bueno, esto visto así, dice, vale, pues ya está, pues qué bien, ¿no? Pues el cubo de Rubik este le vale a todo el mundo y las rampas de acceso le valen a todo el mundo. ¿Cuál es la idea, esta idea aplicada a la educación? Bueno, pues aplicado a la educación, bueno, para empezar, creo que podemos contar con que no vamos a alcanzar la perfección. Nos va a pasar lo que a los arquitectos, digamos, ¿no? Que la intención está ahí, la adaptación se intenta desde el diseño y pues hay aspectos a los que no se llega. Pero eso no significa que el intento no sea útil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea en educación? La idea general es esta, dar opciones. La idea es que si hay alumnos y lo, como tenemos la experiencia del aula TEA y pues lo que nos han ido enseñando Laura y Natalia y lo que habéis aprendido los que tenéis alumnos TEA en el aula es que hay personas que aprenden mejor de manera visual, otros que les va muy bien ver realmente, otros que necesitan esquemas, otros que, pues que somos diversos. ¿Cómo somos diversos? Lo que dice el diseño universal del aprendizaje, para el aprendizaje, es da opciones. No expliques todo verbalmente, sino que también escribe algo en la pizarra, pone esquemas, utiliza algo visual. Eso en cuanto a lo que llaman las opciones de representación. Es decir, cuando cuando se construye el conocimiento, pues da opciones, que sea más visual, que sea más verbal, que sea más esquemático, ¿vale? Digamos, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una tendencia muy grande a lo verbal, a dar las clases verbalmente. Bueno, pues lo que diría este sistema es, hombre, pues muy bien, pero utiliza la pizarra de vez en cuando, da un esquema, pone un vídeo, digamos que diversifica un poco la manera en la que las opciones que das para que los alumnos construyan el conocimiento. Otro aspecto en el que se pide que aportes diversidad en lo que pides en la acción, En lo que pides que ejecuten y que se expresen y que se comuniquen los alumnos. Es decir, no les pidas como nos ha pasado, ¿no? no les pidas siempre un póster, sino que pides un podcast, un póster, una redacción, digamos que diversifiques en ese aspecto también de la acción y la expresión. Y por último, que también busques diversas formas de implicación, es decir, que los alumnos se interesen en lo que están haciendo, se impliquen mediante distintas estrategias. Y no nos dejan ahí sino que a ver, perdón, no nos dejan ahí sino que nos ofrecen este ¿dónde está? Esta organización CAST que es una fundación norteamericana que desde los años 90 empieza a trabajar en este ámbito de la integración y que llega a este modelo. Este modelo cae en gracia en diversos en diversos ámbitos incluso estatales, ¿no? Europeos y norteamericanos y pues va implantándose. Bueno, pues lo que lo que nos ofrecen es, aparte de esa visión general, veis que corresponde el azul, bueno, el morado y el verde, aquí era moradito, ¿verdad? Sí, el azul, el morado y el verde, que aquí se nos ha convertido en un rosa, el azul, el morado y el verde corresponden a eso que he dicho antes, ¿no? Múltiples formas de representación como que ofrezco para que construyan el conocimiento y te dice, dice, oye, pues dale opciones para la percepción que ofrece alternativas para la información auditiva si tú estás, yo mismo, ¿no? si tú estás todo el rato hablando en clase, habrá algunos alumnos que, bueno, pues la percepción auditiva o la comprensión auditiva les cueste más, bueno, pues pinta un poco en la pizarra. Alternativas para la información visual, si yo estoy todo el rato dando información gráfica, que se yo, alguien que esté enseñando geometría, tal, bueno, pues habrá algunos de nosotros, de los alumnos, que tengan dificultad para esa parte, pues ofrécele una alternativa. Opciones para la comprensión, que destaques los patrones, las diferencias, bueno, nos da, veis aquí, numerados, se ve mejor en la siguiente, aquí, veis numeradas las estrategias, ¿vale? Uno, dos, tres, estrategias para las formas de representación, para las formas de implicación, que dejes autonomía en la elección, que busques contenidos, actividades auténticas, que conecten con el mundo de los alumnos, que fomentes la colaboración, ¿vale? Y, bueno, las formas de acción, lo mismo, ¿no? Que haya varias formas, varias formas de respuesta, múltiples medios de comunicación, que pongas metas, en fin, da estrategias diversas para dar opciones, opciones de diverso tipo. Mi impresión, lo tengo ahí en una diapositiva, mi impresión es que, en general, bueno, está más adelante, mi impresión es que, en general, somos, o sea, en los planificadores en particular, y en nuestras clases en general, sí ofrecemos opciones. Digamos que no es algo que, oh, Dios mío, me has descubierto que puedo hacer esta cosa, ¿no? ¿De qué manera creo que es adecuado que lo afrontemos? Como un, como puntos de verificación. Además, si os fijáis, aquí viene, puntos de verificación, que comprobemos que con nuestras, que con nuestras tareas, no, que comprobemos que con nuestras tareas, que hacemos de enseñanza, el conjunto de ellas, son diversas. Me explico mejor. Que, que no repitamos el procedimiento una y otra vez, que puede ser muy adecuado para, para un alumno, o un grupo de alumnos, pero inadecuado para otros, que vayamos mezclando. Ya está. Creo que lo hacemos, y estos puntos de verificación, a lo mejor nos descubren, oye, que es que resulta que, pues en este aspecto, no, no lo estoy haciendo bien. A este respecto, es de destacar que, esto del diseño universal de aprendizaje, nos viene por tierra, mar y aire. Ha aterrizado en nuestras vidas, con muchísima fuerza. Viene el alumnoe, ahí tenéis la, la referencia, la alumnoe, hay compañeros nuestros, que están ahora elaborando materiales, para editoriales, y están aplicando, el diseño universal de aprendizaje, porque lo exige la ley española, y al mismo tiempo, nos llega la, exigencia, o, no, la misma medida que la ley española, en fin, mismo nivel, digamos, de la organización del bachillado internacional, así que, pues eso, por tierra, mar y aire. Bueno, vamos a ver, cómo lo consignaremos, en, los planificadores. Comentaba antes, que los planificadores, a la hora de llegar a proceso de aprendizaje, había solo dos columnas. Bueno, también diré, que en el departamento de lengua, ya habían añadido, digo habían, porque no, partió de mí, partió de otro grupo, ya habían añadido, eh, esta columna de diferenciación. Bueno, la idea es, entonces, que, añadimos, o sea, aquí ponemos, la estrategia que se está utilizando, los alumnos, hacen un resumen de no sé qué cosa, trabajan en grupo, y hacen no sé qué otra, el profesor, explica no sé qué cosa, ¿no? aquí, en estrategias de enseñanza pendiente. Aquí pondremos la relación completa de lo que sucede en el aula, de los procedimientos de enseñanza y aprendizaje. Aquí pondremos cuando proceda la evaluación formativa que vamos a aplicar. Pues, les pongo nota en este comentario, les pongo notas en este, en esta tarea, hacen co-evaluación, hacen una, un cuestionario, en fin, lo que sea, ¿no? La evaluación formativa que sea, ¿no? Y cuando proceda, que ya sabéis que no siempre tiene que haber evaluación formativa para cada acción educativa. Bueno, pues con la diferenciación sucede lo mismo. Aquí, cuando proceda, reseñaremos, simplemente, el código, de, esta plantilla, ¿vale? Dice, oye, pues es que aquí resulta, que, les he planteado una tarea GRASP, en la que hay un, pues está, es una tarea auténtica, ¿no? Bueno, pues entonces, 7.2. Entonces aquí, consigno simplemente 7.2, ¿vale? O, tantas cosas como, como sea necesario. con el fin de facilitar, a ver un segundito, con el fin de facilitar, el, el acceso, aquí, el acceso a las, las estrategias de diferencia, a los coditos, esos, ¿no? Pues en el apartado correspondiente, esto no va a ser lo mejor, porque, voy a abrir, un segundito, es que estaba abriendo el interdisciplinar, entonces, si va a hacer un poco de lío, aquí, en los, en los planificadores, veréis, que se han añadido, en los planificadores, en los que, empecéis nuevos, ¿no? Desde plantilla, veréis que se ha añadido, aquí, se ha añadido, una tercera columna, en proceso de abrientaje, que es esta, y está enlazada, está enlazada, como siempre, a la página web del instituto, y en concreto, a, lo relativo diseño universal para aprendizaje, y si veis, bueno, aquí, aparte de una pequeña explicación, de un acceso, a, a la síntesis de las pautas, ¿dónde le he abierto aquí? Ay, no, perdón, aquí, al esquema resumen, ¿vale? En el que hemos hablado, aparte de esas cosas, pues están los desplegables de siempre, aquí con sus coloritos, con, pues el 1.1, el 1.2, que se pueden copiar y pegar, o simplemente poner 1.1, que es lo que hemos dicho. Vale, listo, he explicado regular, al final, pero creo que se ha entendido. Bueno, entonces, tenemos, eso, la diferenciación, que tiene, una, un cambio de enfoque, sustancial, la idea es, que con la diferenciación, se pretende, ampliar, el número de alumnos, que pueden utilizar, el currículo, ordinario, diseñado especialmente, para que sea, más universal, para hacerlo más accesible, en la misma medida, que los edificios, creo que se entiende bien, con la analogía. Sin embargo, habrá, habrá alumnos, que necesiten, adaptaciones mayores, cambios de los criterios, una actuación mayor, ¿no? Que con ese diseño universal, no sea suficiente. Bueno, pues, para, para, para ver cómo, cómo se actúa, dentro del programa, de los años intermedios, la política de inclusión, que es como se llama, creo que hay, dos referencias, aparentemente contradictorias, que nos sirven, para, para entender bien, cuál es el plan tecnológico. Por un lado, esta primera, que está sacado de aquí, ¿no? De la diversidad, de la aprendizaje y la inclusión, en los programas, del bachillato internacional. Dice, ¿es posible, modificar, los criterios, sin la autorización, del bachillato internacional, en las disciplinas, en que el alumno, no esté matriculado, para la evaluación, electrónica, del bachillato internacional. Los colegios, pueden prestar al alumno, el apoyo, que requiera, el que requiera, ¿modificar los criterios? Sí, puedes modificar, los criterios. Claro, aquí dice una cosa, dice, que no esté matriculado, para la evaluación, electrónica, del bachillato, del par, ¿no? En este caso. Esto, esto enlaza, con esta otra consideración, que dice, no, no es posible modificar los criterios, perdón, los criterios de evaluación, de las pruebas externas, no es posible modificar los criterios, ya que la evaluación electrónica, es la única forma de obtener, las calificaciones finales, validadas por el bachillato internacional, y los resultados del abrinciaje, no pueden alterarse. ¿Qué sale de la combinación, de estas dos afirmaciones? Puede usted hacer, las adaptaciones que quiera, incluyendo adaptaciones, de objetivos y de criterios, con arreglo a la, a la legislación española, en este caso, lo que no va a suceder, es que se vayan a adaptar, los objetivos de la evaluación externa, para obtener el título del programa de los años intermedios. Las únicas adaptaciones, eso no lo he copiado, pero lo dice en otros sitios, las únicas adaptaciones que se harán, en ese caso, serán de acceso. Se podrá dar más tiempo, se podrá poner una letra más grande, se podrá hacer audible, en lugar de que sea solo para leer, o se podrá hacer ese tipo de adaptaciones de acceso, pero nada más, sin variar los objetivos. Esto se entiende muy bien, porque es la mismita filosofía, que sucede con la EBAU. En la EBAU, no hay adaptaciones de los objetivos, no hay simplificación de esos objetivos, hay adaptaciones de acceso. Ya está. Por lo tanto, nuestra forma de actuar, con los alumnos de necesidades educativas, especiales, que no puedan ser atendidos, con ese pequeño o grande, depende de la opinión de cada cual, ensanchamiento que produzca, el diseño universal del aprendizaje, para el aprendizaje, los que no puedan entrar en el currículo, con esa adaptación, pueden tener una adaptación mayor, de los objetivos, digamos que el funcionamiento es muy similar al actual. Lo que pasa es que, no obtendrán, no se presentarán, al título del programa de los años intermedios. Pues ya está. Y en lo que se refiere a la inclusión, aquí arriba, se me ha quedado puesto diferenciación, que, bueno, en cierto sentido, este es el apartado de inclusión, no se admite la exclusión permanente de un grupo de alumnos. Es decir, que los alumnos de PEMAR nunca tengan contacto, para entendernos, porque es el ámbito en el que se nos puede producir esto, no se admite que los alumnos de PEMAR estén en un grupo propio de manera permanente. Tienen que tener contacto con los alumnos, tal y como establece, por otro lado, la legislación española. Bueno, con eso creo que se aclara bastante el asunto del tratamiento a la diversidad en el PAI, que honradamente no teníamos claro hasta hace un mes o algo así. Otro aspecto diferente, la planificación interdisciplinar. Ya sabéis que debe haber al menos un planificador al año interdisciplinar. Bueno, informaciones nuevas, que estaban en la documentación, pero bueno, independientemente de eso, son nuevas para nosotros. Los planificadores interdisciplinares tienen criterios de evaluación propios. Es decir, no se evalúan ni con los criterios de una asignatura ni con los de la otra. Son distintos. Que son estos. Evaluación, síntesis y reflexión, que tienen sus rúbricas correspondientes y deben tener sus medios de evaluación y deben ser evaluados a la vez por los profesores que participen, que francamente lo que incita a utilizar es que sean dos. Dos asignaturas las que estén ahí aplicadas. Vale, entonces tenemos estos criterios de calificación interdisciplinares que deben deben utilizarse para este tipo de planificadores interdisciplinares. Vale. Bueno, además, en estos planificadores interdisciplinares puede haber criterios disciplinares. Es decir, oye, para la evaluación interdisciplinar tenemos esto de evaluación, síntesis y reflexión. son esos criterios que tenemos que evaluar entre todos los profesores que hemos participado en ese planificador. Vale. Pero, por otro lado, yo, en mi asignatura, he trabajado unos determinados criterios, unos determinados contenidos. Bueno, pues yo puedo hacer una evaluación dentro de ese planificación interdisciplinar de mis cosas. Ahora, ahora que estamos con ahora que estamos no, arrancando, no, vamos a medias, ¿no?, de la planificación interdisciplinar entre lengua y artes, digamos que, pues tiene mucha lógica, que, en nuestro caso, es un corto, ¿no?, una, se supone que los alumnos presentan un proyecto de serie a Netflix, ¿no?, entonces tienen que presentar, por el lado de lengua, tienen que presentar un, una, una semblanza de los personajes, una pequeña síntesis del argumento, un escrito sobre el contexto, un, bueno, no sabemos si vamos a pedir todo esto, pero vaya, esta idea, ¿no?, un pequeño guión del cortometraje, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, todo eso puede ser evaluado, lo evaluamos desde el punto de vista disciplinar, dice, oye, es que es la organización, el uso de la lengua, todo eso lo evaluamos dentro de nuestra, de nuestra disciplina, y por otro lado, en artes, no me acuerdo bien, ¿no?, pero la secuenciación, la expresión simbólica, no sé qué, sus cosas, porque van, porque van a hacer un cartel, un storyboard, ¿vale?, ese tipo de cosas, las evalúan desde el punto de vista de artes, de artes visuales, en este caso, y luego, en lo que estamos haciendo, hay una presentación, de todos esos contenidos, la, en el, en la, en la tarea, es presentar, a, los responsables de Netflix, ese proyecto de serie, bueno, pues allí, en esa presentación, se utilizarán elementos, a ti sí, interdisciplinares, porque está el cartel, está el storyboard, está la síntesis, está la expresión oral, todas esas cosas, entonces, ahí, ahí es donde se hace, la evaluación interdisciplinar, que evaluamos conjuntamente, artes, y lengua y literatura, y, y luego disciplinarmente, las cosas que hemos visto, otro aspecto importante, que a veces resulta un poco, un poco perturbador, es, pues, ¿qué hacemos?, nos metemos dos profesores en el aula, pues sería maravilloso, pero eso no encaja en la vida real, no es necesario, no es necesaria, ni siquiera la simultaneidad, puede ser recomendable, pero no es necesaria, no es necesario que, estemos trabajando, a la vez, en el cartel, por ejemplo, en el cartel de artes, y en el guión de lengua y literatura, puede ser secuencial, y de no, pues es que en la primera semana, o las dos primeras semanas, estamos escribiendo el guión, y haciendo la síntesis, y qué sé yo, y después, entra artes, para el asunto del cartel, el storyboard, o no sé qué, y no tenemos por qué estar, desde luego, no tenemos por qué estar, en el aula, los dos a la vez, trabajando los dos profesores a la vez, y desde luego, no tenemos por qué estar, de manera simultánea, que la primera semana yo, la segunda tú. Así que es, hemos visto que es fácil de integrar, en un entorno real, el que haya un primer planteamiento, quizás sí, que uno monta un poquito el lío, en la primera sesión, en la que empieza el planificador, y se plantea, pues se une, se hace una sesión, pues yo qué sé, pues como si fuera una especie de extraescolar, estás un par de horas, y presentas la actividad, a los alumnos, luego se trabaja, disciplinarmente, de manera coordinada, pero vamos, sin mucho lío, y al final, se hace otra sesión, de puesta en común, en este caso de, pues como si fuera una, sí, una presentación, o una feria de muestras, o algo así, en la que se presentan esos, esos, esos productos, y lo que se les haya encargado. Bueno, el caso es que ya por lo menos, tenemos una idea, de cómo hacer, los planificadores interdisciplinares. Esta diapositiva, simplemente para, para hacer una, una observación, y es que, los planificadores interdisciplinares, dice que pueden ser asignaturas, del mismo grupo, por lo tanto, podría ser, geografía, e historia, o física, y química, ¿correcto? Esto es así, podría haber, un planificador interdisciplinar, de geografía, e historia, pero hacen, una observación, importante, e invalidante, ¿no? Para, para este tipo de planteamientos, y es que deben ser, dos docentes, tiene que ser, una planificación colaborativa, y dos docentes, uno tiene que dar geografía, y otro historia, ¿vale? Simplemente, para que lo tengamos, en la cabeza, desde el principio. Más asuntos, hay modelos, es muy interesante, que el bachillado internacional, hace, un examen interdisciplinar, al final del quinto del PAI, y para ese examen, interdisciplinar, ofrece, materiales, que vamos a revisar, a continuación, porque, vamos a encontrar, no planificadores completos, pero sí, tareas muy bien desarrolladas, y materiales muy interesantes, desarrollados, por la organización, de bachillado internacional, y que podemos, casi diría, que debemos aprovechar. Hemos cambiado de tercio, los materiales. Bueno, la evaluación interdisciplinar, del final del quinto del PAI, de bachillado internacional, consiste en, o se plantea, de la siguiente manera, meses antes, con mucha antelación, a los exámenes, la organización, del bachillado internacional, indica, qué, asignaturas, van a participar, en la, evaluación, interdisciplinar, que sólo pueden ser, una de esas cuatro, lengua, matemáticas, ciencias, e individuos y sociedades. Entonces, por ejemplo, para el 2021 y 2023, pongamos que dice, pues es que las, las asignaturas, que van a participar, en la evaluación, interdisciplinar, del final del quinto del PAI, van a ser, lengua, y matemáticas. Y no sólo eso, eso es la primera cosa, que indica. Y la segunda cosa, muy interesante, es que proporciona, aquí en este enlacito, lo podéis ver, proporciona los materiales, sobre los que se construida, el examen final. Pues aquí encuentras, pues informaciones diversas, ¿no? Que si un, una, ¿cómo se llama? Una infografía, que si un vídeo sobre el ciclón Nargis, que si un programa de entrevistas, de no sé qué, que si unos artículos de prensa, sobre el desastre de Chernóbil, que si postres sobre, sobre los ciclones, y la energía nuclear, y no sé qué, ¿vale? Entonces tienes todos, tienes todos estos materiales, y tienes, y tienes, perdón, y tienes, que sabes qué asignaturas van a participar. Vale. Eso es un avance ya, grande. Digamos que, porque aquí está, perdón, aquí, tenemos materiales interesantes, bien hechos, de bastantes años, y que pueden, pueden ser útiles, en español, y dices, bueno, pues aquí tenemos, con respecto a un, a un tema en concreto, pues tengo una serie de textos, bien ponderados, bien, 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 bien pensados, ¿no? Una serie de, de carteles, de infografías, de vídeos, etcétera, que me pueden servir para trabajar. Eso por un lado. Pero es que además, eh, por una vez, también me permito decir, la organización del bachillerato internacional, sobre esos materiales, de años pasados, ha creado, no planificadores completos, pero, sí que tareas, muy desarrolladas, aquí se puede ver a lo mejor, si lo agrando, tareas, muy desarrolladas, para distintos niveles, educativos. Por ejemplo, esto es, una tarea para matemáticas, que utiliza, eh, utiliza, los, documentos 5 y 7, y uno nuevo que han hecho, ¿vale? Estas son las, las fuentes. Pon unas preguntas de indagación, describe la tarea, de algunas, de algunas indicaciones, la verdad es que, es un trabajo, mmm, muy interesante. y eso está en, en, en myiv, ¿no? En el, en la web, que luego, al final, para quien no esté, ya, dentro de ese, de ese repositorio, de, de materiales de la organización, pues, para, para que esté y pueda, bucear por ahí. Muy, muy interesantes estos, estos materiales interdisciplinares, porque nos pueden valer tanto, para nuestros, eh, nuestros, nuestros, nuestros planificadores curriculares, como para, los interdisciplinares. La verdad es que, muy bien. Vale, cambiamos de tercio otra vez. Sabéis que, a finales de curso, en junio, tendremos, la, la visita de evaluación, en la que comprobarán si, bueno, si cumplimos todos los requisitos, para estar definitivamente autorizados. La autorización no se puede producir, hasta que no hayamos terminado, un curso escolar, de implantación. O sea que, pues bien, ¿no? En junio es el primer, el primer momento en el que podremos acceder. Bueno, pues, para preparar eso, hay dos, dos momentos, dos momentos previos de, auto-evaluación, bueno, de auto-evaluación, y de evaluación extrema. Primer momento, pues ya mismo, la última semana de diciembre, en el horario de los departamentos implicados, iremos, pues un par de nosotros, Emilio y yo, o Belén y Alberto, en fin, nos acercaremos al departamento, y haremos, y, no sé cómo decir, supervisaremos, o preguntaremos, o revisaremos, o ayudaremos a, a evaluar, distintos aspectos, pues de este tipo, que la coordinación, si se conocen las políticas, si se practican las habilidades, si hay, si se conoce el perfil del, del bachillato internacional, todo tipo de cosas. Aquí, el, el espíritu es, ser honestos con nosotros mismos, somos perfectamente conscientes, de que ahora mismo hay aspectos que estamos trabajando francamente bien, yo creo que los, yo creo que los planificadores se están haciendo, en general, muy bien, o excelentemente, muy bien, y luego hay otros aspectos, pues que están verdes, ¿no? El perfil de la comunidad de aprendizaje, pues yo creo que está bastante verde, si preguntamos por la política de probidad, y pues verde, ¿no? Entonces, la idea es, a través de, de esta sesión, ¿no? De, pre-ITV, hemos llamado, ¿no? Antes de la, antes de la evaluación externa, pues señalarnos aquellos aspectos que, que están verdes para mejorarlo, ¿no? Aquí hay una batería, enorme de, de preguntas, en la que, pues lo que se nos ha ido ocurriendo, en plan, meter el dedo en la llaga, ¿no? Esta, esta batería de preguntas, y algunas que se nos vayan ocurriendo, las plantearemos, en esa sesión pre-ITV, de la, de la reunión de, de departamento, que tengáis en la semana, del 13 al 17, de diciembre, vale. Vamos bien de tiempo, vamos, vamos a un ritmo de elaboración, francamente rápido, y francamente bueno, y los aspectos que van a salir, la impresión que sacaremos necesariamente, de esta, de esta evaluación es, nos quedan un montón de cosas por hacer, ¿no? no nos quedan tantas, pero nos quedan, no nos quedan aspectos de la filosofía, y de, y algunos aspectos de implantación, que tenemos que depurar, y que esto nos va a servir, para irlo, para irlo asimilando. Esta es, una visita interna, solo estamos nosotros, descubrimos nuestras flaquezas, ya os digo, yo que me he mirado un poco más, la documentación, lo que nos, o sea, el grueso está, el grueso está, de sobra, de más, hay algunos detalles, que perfilar, vale, entonces eso nos procederá, la semana del 13 al 17 de diciembre, antes de irnos de vacaciones, a la vuelta de los, de las, de las vacaciones, viene, otra, revisión, en este caso externa, no es una revisión de evaluación, no es por tanto, una revisión oficial, es la revisión de nuestro asesor, de, de, de autorización, o sea, digamos que tiene un cierto nivel, también de, de cosa interna, será los días 20 y 21 de enero, y, la, y ya tiene, ya tiene una, organización, similar, a la visita, de autorización oficial, que se producirá, si todo va bien, en junio, bueno, la cosa consiste, pues hay, reuniones con el equipo directivo, con todos los departamentos, veis aquí, con profesores de ciencias, profesores de artes, de educación física, individuos de sociedades, bueno, con todos los profesores, la idea es, bueno, es online, porque este señor, vive en Dubái, y no han autorizado el traslado, entonces, se harán a, se harán a través de, 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 de videoconferencia, y lo que he hecho es poner, cuando hay reunión de departamento, la, la videoconferencia del jefe de departamento, para que si hay que autorizar, no autorizar, no sé qué, lo pueda hacer, ¿no? Entonces, hay reuniones con todos los departamentos, con el equipo directivo, con Emilio como coordinador, con la CCP, veis, en el horario este que pone aquí, con, con padres, lo que está en amarillo, es que nos queda por poner nombres y apellidos, a la gente, con padres, con alumnos, también, que hemos pensado, en, en los alumnos, de, los delegados de grupos de, de primero de la ESO, luego hay también, una visita, de, una visita, que sería una visita a las aulas, bueno, pues sí, es una visita a las aulas, pero a distancia, ¿no? Con tableta, y con, por videoconferencia, la idea es, que en ese momento, aquellos, aquellos profesores, que, que va a entrar el asesor, en, en su aula, estén conectados a una videoconferencia, todos ellos, de manera que el asesor, puede decir, pum, me entro aquí, y, el aviso, para la, para el profesor, que está, que es posible, que entren en su clase, es que nosotros, Alberto y yo, entraremos con una tableta, o con un NESE, conectados también, a la videoconferencia, y, en fin, mostrando lo que sucede, en el aula, ¿no? Y, bueno, también hay una visita a las instalaciones, de hecho, hay que hacer un vídeo, y ya está. Bueno, bueno, hemos, hemos repasado, eh, bastantes cosas, hay un aspecto que, que puede ser muy útil, y que os pido que le, que lo hagáis ahora, si, si no lo habéis hecho, y es que, os deis de alta, en, MyIB, en esto de, MiIB, MyIB, eh, para que tengáis acceso, a los, contenidos que hay ahí, que son, interesantes. La idea es, uno se da de alta, con su, correo personal, recibe un, correito de confirmación, confirma, vuelve a rellenar un formulario, en el que dice, que pertenece al Rosachacel, y entonces, Emilio, o Nacho, o yo, decimos, ay, sí, sí, este profesor, es del Rosachacel, y a partir de entonces, ya se tiene acceso, a todos los contenidos de, de, de MyIB, que son muy interesantes. Y bueno, nada más y nada menos. En fin, como, seguiremos, seguiremos hablando sobre, estas cosas, pues, nada más, nos vemos. Hasta luego.